¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo, su indiferencia La siento por las noches, rechaza mi presencia Amiga, no será que has desviado La forma de buscarlo en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Y está cobrado un alto precio por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo vi Intenta todo Cuando lo esquina La forma de buscarlo en entretenir La manos a laратira